Música Muy buen día para el Torre Noticias, Rocío Marín. Esta mañana el Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento realizaron la integración de la Junta Patriótica Independencia de México, José María Morelos y Pavón. Junta que proclamará las festividades patrias. Me honra hacerles partícipes de la Junta que programará las festividades patrias de orden cívico, artístico, cultural, deportivo y de cultura ciudadana. A fin de llegar todos los sectores sociales y los niños, los jóvenes, los adultos, llegar a todos para que nos sintamos orgullosos de nuestra mexicanidad, de ser michoacanos, de ser morelianos. Morelia es de todos porque Morelia somos todos. Es por ello que les invito a que desde su experiencia, desde su emoción, desde su determinación, desde su creatividad, hagamos de esta coyuntura una mancomunión de ideas para ensamblar una estructura de trabajo dinámica, competente, entusiasta, alegre y que con esto no sólo se vea reflejado en las actividades con las que celebraremos nuestra independencia, la más grande hazaña de los morelianos de la que somos autores, sino además que se logre nuestra principal responsabilidad como Junta Conmemorativa y que es la de inspirar en las nuevas generaciones el orgullo de haber nacido, de vivir, de respirar, de trabajar y de crear aquí, en esta histórica ciudad de Morelia. Este año se conmemorarán el 22 de octubre, 200 años de la Constitución de Apatzinga. El postulado vigésimo tercero de los Sentimientos de la Nación establecía la obligación para que se conmemorara la Revolución de Independencia. Es decir, aquí están sentados quienes obedecen al mandato de Morelos en los Sentimientos de la Nación, quienes a lo largo del tiempo hemos considerado importante no sólo la libertad de la América Mexicana, sino la capacidad de ser un país distinto. Y a lo largo del tiempo, aunque parezca largo, aunque parezca lejano, lo más importante es que hoy México tiene capacidades desde Morelia para salir adelante y para ser un país extraordinario, un país diferente, un país con suma de voluntades. Con imágenes de Camilo Torres, reportó para El Toro Noticias, Rocio Marín, invitándolos a que nos sigan a través de www.altorre.com. En Facebook nos encuentran como Altorre Fotoperiodismo y en Twitter como Altorre Noticias. Hasta la próxima.